hola hola mis leoncitos y leoncitas bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí estamos presente reportándome todo bien muchísimas gracias a las personas que me escriben y me dicen stefani estás bien ya no subió vídeos es que yo soy una haracana pero aquí estamos chicos les cuento que el día de ahora si me ven así por abrujil ya lo siento mi autoestima no ha estado muy bien que se diga pero ahorita mismo lo vamos a corregir me voy a dar un baño y mi objetivo es trenzarme el cabello yo solita entonces me voy a dar un baño para que es poder desenredar estos greños feas que tengo y yo recuerdo que antes yo me hacía ese peinado de muchas trenzas a ver cómo sale chicos a ver si no me arrepiento pero bueno por aquí me estoy reportando ante ustedes así que a bañarse cochinoso no me quiero bañar no me gusta el champú así cochina me quiero quedar no me gusta bañar muy bien chicos así es como vamos quise avanzar un poquito porque esto de las trenzas no es fácil pero aquí está la alesson ella también le hice dos trencitas muestra mamá muestre voltea ese voltea ese no no más activo la cámara y voltea pues le hice dos trencitas como la no sé quién como la india maría y yo me estoy haciendo las grandes y me hiciste medio maquillaje que no sé si me quedó bien pero yo no sé yo estoy aprendiendo chicos no me critiquen pues a la alesson estoy cuidando porque la mamá anda haciendo unas horitas de trabajo pues cuando yo puedo le cuido la alesson y saben me encanta cuidar la alesson mi amor me dice titi cuando dice titi es porque me dice tía me gusta cuidar la alesson porque lo que ella no quiere pues yo me lo como así que está muy bien alimentadita a las dos por eso me gusta cuidar a la alesson niña que está diciendo así que entonces chicos bien así es como vamos y pues ya tengo un poco largo el cabello por eso mire las trenzas lo único que de la parte de atrás no se lo enseño porque no me están quedando así estéticamente bien no me están quedando pero creo que eso no importa digo yo nada más que me quede bien de enfrente y una fotito así que les voy a seguir mostrando más adelante bye bye regresamos bueno chicos este arrocito así se va cociendo déjenme en los comentarios si me luce no me luce qué opinan yo antes me hacía muchas trenzas dos trencitas una trenza en un lado la yadema de la trenza antes ese era mi estilo solo las trenzas una cola y con trencitas y pues creo que ya estamos volviendo a este estilo así que ahí déjenme en los comentarios qué opinan que si me si me está quedando bien que solo me falta esta parte bueno chicos ahora está el resultado final quiero que sean sinceros conmigo y si me luce o no me luce estefani no te lo vuelves a hacer o estefani te queda bien yo no sé pero a mí me gusta ver esta mechita aquí que me cae si chicos yo siento que sí que si tengo la cara para las trencitas pero bueno ustedes seame sincero yo no puedo decir si me queda bien bueno aunque si a mí me gusta yo me lo dejo pero quiero la opinión de ustedes chicos que sean sinceros conmigo miren me faltó lo que es una cosita así como de espumita como para estos pelitos pero en la próxima lo voy a hacer mejor nada más estaba intentando inventando mi peinado de uuuh la niñez de mucho tiempo pero si veo que si me queda bien así que qué más chicos qué les puedo decir que se porten bien que nada les cuesta que bendito dios estoy bien y nada que más allá están mis muñequitos atrás jajaja y pues así miren ya tengo súper largo ya estamos listos para ir a una fiesta jajaja besos y abrazos y nos vemos en el siguiente video jajaja